Bueno, Tanque, ¿cómo estás? Todo bien, todo tranquilo. ¿Estás preparado para el Líbero vs. Mariano Pagone? Sí, sí, estamos. Para el desafío estamos preparados. Sabés que te queremos. Sí, sí, un saludo ahí a toda la banda del Líbero. Queremos que estés cómodo. Ariel Martín, así que un abrazo grande. ¿Pieres elegir algún tema, alguna canción para poner de fondo, para musicalizar, para que esté más cómodo, más relajado? Dale, dale. Macarena de Gente de Zona y Los del Río. Si no hubiera sido jugador, hubiese sido... Jugador. De chiquito siempre me gustó la pelota, jugar al fútbol y nunca tuve como otros sueños. ¿Un ídolo de chico? Medina Bello. ¿Comida preferida? El asado y el pollo a la mostaza de mi vieja. ¿El rival con el que más te insultaste? Me acuerdo una vez me agarré con Pepe, un Betis Real Madrid. Nos sacamos chispas, aunque después terminaron todo bien. ¿Un título como jugador? El estudiante, el 2006. ¿Un socio en la cancha? Paulito Lugarcio, que lo tuve compañero en Inferiore, hicimos muchos goles ahí en Estudiante y después coincidimos en Primera. ¿Una banda de música? Vamos a bancar a Los Estelares. ¿Una canción? Y aire, aire, aire de Estelares, una mítica, me gustaba mucho. ¿Primer coche? Se lo compré al padre de la bruja Verón, un Fiat Palio. Y el color era bastante feíto, pero bueno. Un naranja que veo, dos por tres acá en la villa, pasa uno y me hace acordar. Naranja, medio opaco. Era modelo 99. Marcelo Gallardo. Si no es el mejor, está dentro de los dos mejores técnicos del fútbol argentino. Y bueno, con una proyección para Europa y la selección. ¿Bebida preferida? Y el vino. ¿Alcides o Ricky Maravilla? Y Alcides. Los dos son unos crás, pero bueno, Alcides con Violeta creo que está un escalón arriba. ¿Una charla pendiente? Me quedan, pero sin dar nombre. Me gustaría tener dentro del fútbol, pero sin dar nombre. ¿Un sueño pendiente? Y seguramente haber jugado un mundial con la selección. ¿Mañanero o de noche? De noche. ¿Cada cuánto? Depende, depende. Ahora en época de competencia un poco menos, en vacaciones mucho más seguido se tiene un mejor récord. ¿Posición preferida en la cama? Y arriba. ¿Truco o escogay 15? Póker. ¿Un entrenador? Y te voy a nombrar dos que fue, digamos, en los que mejor me tocó andar en mi carrera, que es el de Mostaza y el Cholo. ¿El gol que más gritaste? El de Boca a la final. Acá va toda velocidad, Pavone, va Pavone, va Mariano, 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 Mariano. ¡Gol! ¡Gol! ¿El triunfo que mayor felicidad te dio? El 2 a 1 a Boca en la final, en Canchevelle. ¿La derrota que más sufriste? No fue derrota, que fue el 1 a 1 en la promoción con Belgrano. ¿Una costumbre que te dé un poquitito de calor, que te avergüence un poco? Contásela a Líbero, es tu momento. No, sí, pero no. Si la digo, me prendo fuego mal. ¿Un indicio? No, no, en todos los planteles la saben y se cagan de risa, pero... ¿Entonces la podés contar? Sí, en algún modo retirado y con alguna copa de mala contamos. Mariano Pavone es... Un laburante, un sacrificado en este caso del fútbol y siempre buscando mejorar con humildad y esfuerzo y sacrificio. ¿Martín Souto o Ariel Rodríguez? ¡Oh, qué difícil, eh! Es la peor, ¿no? Es la peor. Y no, es como Maradona y Messi, no, no podemos elegir uno de los dos. ¿Los dos a la final? Son los dos a la final. ¿Cómo la pasaste? ¿En el Líbero versus Mariano Pavone? Muy bien, muy bien. Hay preguntas que te dan, viste, de lleno y te cuesta definir, viste, como que te queda ahí la pelota, pero bueno, tratamos de sacarlo y para la próxima estudio me la tienen que pasar antes y ya lo estudio mejor.